¿Puedo guardar su carriola en la parte de atrás? Por favor. Hágalo. ¿Qué está pasando? Espere solo un momento. Póngase cómodo y estírese. No tengo tiempo para esto. Quita eso. ¡Quítalo! Soy una señora rica. Oh, qué bien. ¿A dónde vas, señora? Clic. Voy a llevar a Millicent a Divertilandia. Está bien. Espere. Pensé que iríamos primero al aeropuerto. Millicent no puede llegar tarde. Ok. Está bien. Queda de camino. Le preguntaré a Sat Nav. Oh, aquí vamos. Bip. Sat Nav. Llévanos a Divertilandia. Por favor. Ok. Calculando la ruta más corta a Divertilandia. Continúa por este camino 500 metros más. Gracias, Sat Nav. Sat Nav nos llevará rápido. Bueno, eso espero. Bip. Bip. Oh, no. Millicent se siente muy mal. Hola, Bandit. Hola, niñas. Uh. Te levantaste temprano. Era necesario. Oye, ¿por qué nos detuvimos? Este no es el juego de las barras. Papá, vámonos. Bluey, estoy charlando. Ha. Me tengo que ir. Bye, niñas. Oh, ok. Adiós, Rocco. Bluey, cuando esté hablando con un adulto, no debes interrumpir de esa forma, ¿sí? Papá, tengo un plan. No debes detener el carrito y platicar con tus amigos. Debes llevarnos hacia el juego de las barras. No te detengas. Mmm, qué interesante plan. ¿Qué te parece este plan? Haré lo que deba hacer y no lo que tú me indiques hacer. No, no me gusta ese plan. Nos quedamos con mi plan. Ok, no hay problema. Espera, no. Yay. Vamos de nuevo a casa. Ok, tu plan. Buena decisión. Bueno, ¿qué te parece esto? Si estoy hablando con un adulto y quieres decirme algo, solo coloca tu mano en mi brazo. Estas mochilas están muy pesadas. Vayamos a buscar un hotel. Mamá, ¿necesitas buscar en la guía para llegar a un hotel? Necesito buscar un hotel en la guía. ¿Listo? ¿Dónde estará la guía? Debe estar por aquí. Ajá. ¿Qué es eso? Se lo compré a una chica en el tren. Me dijo que nos traería buena suerte. Ah, y le creíste. Ajá. Aquí está. No lo sueltes, Nuli. Justo hasta el fondo. Aquí viene. Lo tengo. Voy a buscar un lindo hotel en la guía. Tienes mucha hambre. Tengo mucha hambre. Ah, mira. Allá venden croissants. Ahora regreso. Por favor, no comas demasiados. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola. Quisiera un croissant, por favor. No, no. Tú quieres todos los croissants. Ah, quiero todos los croissants, por favor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Un momento. Tiene una idea. Muffin lo va a intentar. Vamos, Muffin. Puedes hacerlo, Muffin. Vamos, Muffin. Mira, Bentley. Vamos, Bentley. Concéntrate. Concéntrate. Lo está logrando. Lo está logrando. Vamos, Becky. ¡Sí! ¡Vamos, Muffin! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Muffin! ¡Sí! ¡Muy bien, Muffin! ¡Sí!